Música Lo más importante es lograr en la comunidad la concientización de que el desarrollo es conjunto, es articulado y que las guías y el territorio lo organizamos y lo ordenamos entre todos, incluyendo los megaproyectos. Me parece muy importante que EPM nos abra este espacio tan chévere, tan agradable en el municipio para este tipo de emprendimientos, porque no tenemos como a veces mucho campo para hacerlo. Nosotros queremos dar a conocer el después del café, porque en la región solo conocíamos hasta el pergamino que lo vendíamos a la cooperativa, a la federación, pero desconocíamos todo este mundo maravilloso del café, el cual desde 2019 ya hemos ido incursionando y nuestro café ha tenido una gran aceptación. Me pareció muy bien y me sorprendí ver todo eso. Me sorprendí porque vi ese río y pensé que me iba a caer. Me pareció muy bien y me sorprendí porque me iba a caer.